En Camagüey se han dado de alta, tras haberse contagiado con la COVID, a más de 4.500 pacientes, lo que indica la entrega del personal de la salud del territorio y cuánto tenemos que hacer aún para detener tan letal la enfermedad. Aquí en la institución llevo ocho días. Estoy, gracias a los médicos y a la enfermera que han estado conmigo aquí, estoy negativa, todo el personal me ha tratado de maravillas, no tengo quejas, no puedo decir lo contrario. He tenido una buena atención de lo mismo de las enfermeras, que de los médicos, que del personal de servicio. Yo soy alto riesgo. Estaba muy preocupada porque yo soy diabética, soy hipertensa, la preocupación de los médicos que había. Un día, 100 días me sacaban la sangre, todas las 6 de la mañana, ya venían tempranito. Cama 4, que no se me olvida, aquí para hacerte el análisis. Ya el paciente que se va de aquí del hospital, se va ya recuperado de la COVID, que se va con su interferón puesto, con sus medicamentos que se le ponen en días alternos. Todos se van bien contentos de la atención que se les brinda y de todo el tratamiento que se les pone. Yo pasé por eso y pasé momentos malos, 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 malos. A todo el mundo no le da con la misma fortaleza, pero hay que vivirlo para saber qué es la envergadura que tiene el virus. Mata, mata, porque yo entré en Amalia con 83 kilos y salí con 73. Estas amargas experiencias pueden evitarse si nos protegemos y cuidamos a los demás. En Camagüey, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.